Cábalas y rituales para recibir el año nuevo 2016 Para ayudar a que la suerte esté de tu parte Muchos han adoptado costumbre Realizar una serie de rituales para despedir el año 2015 Y darle la bienvenida al 2016 La lista de cábalas y rituales para despedir el 2015 Compre 12 uvas según la tradición Comer 12 uvas a las 12 de la medianoche del 31 de diciembre del 2015 Ayudará para tener un año próspero Puedes hacer una lista con 12 deseos Que repetirá al comerte cada uva Otro ritual Tu ropa interior Quienes desean atraer el amor En el nuevo año 2016 Usen ropa interior roja Para la prosperidad Lleves ropa interior color amarillo Preferiblemente nueva Número 3 Maleta Si tu sueño es viajar En el 2015 Debes de tomar una maleta Y darle la vuelta a la manzana Donde tú vives Cuarto Comprar velas Encender una vela Dependiendo de lo que tú deseas lograr En el 2016 Por ejemplo Azul Para la paz Amarilla Para la abundancia Verde Para la salud Naranja Para la inteligencia Roja Para el amor La pasión Y la blanca Para la claridad Quinto Que mal o negativo Haz una lista De las cosas negativas Que te pasaron Durante el año 2015 Quémala A media noche Para que no se repitan Durante El 2016 Sexto Lleva Dinero Dentro de los zapatos Si deseas Atraer dinero Durante el 2016 Seis Debes poner Dinero en tus zapatos Para esperar El año nuevo Preferiblemente En el pie derecho Séptimo Compra ropa nueva Quienes desean Que su closet Se mantengan Renovado Constantemente Deben esperar El año Con prendas Nuevas Y si desean Atraer la salud Deben usar Prendas De vestir De color Blanco Vístete De blanco Ropa Interior Blanca Y todo Blanco Para esperar El 2016 Octavo Intercambia Prenda Las parejas Que desean Que su relación Se fortalezcan Deben Intercambiar Una prenda Que lleven Puesta Con este Rito Lograrán Que sus destinos Estén ligados Durante todo El año Nueve Comer Lentejas Ayudará A tener Un hallo Próspero Y en abundancia En el amor Y económicamente Décimo Con un vaso De agua Quienes desean Sacar De su vida Las penas Sufridas Durante El 2015 Y todo Lo negativo Deben tirar Un vaso De agua Desde la casa Hacia la calle Once Obtener Obtener Dinero Quienes Desean Atraer Dinero En el 2016 Y tener Éxito En el amor En los estudios En lo profesional Deben Despedir El año Con una vela Dorada Y colocar Ocho monedas Alrededor De la vela Y el Número Doce Comprar Incienso Este ritual Se realiza Al sonar La campana A las doce De la medianoche Para que no falte El amor La paz La prosperidad En el hogar Se debe quemar Un tarro De incienso De pachulí Pétalos De rosas Y palo seco Y pasar el humo Por toda la casa Si ya has realizado Estos rituales En los años Anteriores Y cree Que no han funcionado Te invitamos A probar Un nuevo ritual Que consiste En reírle A la vida Vivir Día a día Luchar Por lo que Tú deseas Lograr Trabajar Honradamente Para vivir Ahorrar Ahorrar Y no derrochar Dinero En gastos Innecesarios Tratar al prójimo Como deseas Ser tratado Y sembrar amor Para poder cosechar Mucho cariño Mucho amor Que este 2016 Sea de paz De amor Y sobre todo Mucha salud Son los deseos Del gobierno De la línea Punto con Y suscríbete A mi canal De youtube José Canalda En instagram José Canalda Gracias Y hasta Mañana Si Dios Quiere